El BOE ha publicado hoy las listas electorales definitivas sin los líderes independentistas condenados a ser inhabilitados por cargo público. Por ejemplo, el número uno de esquerra al Congreso por Barcelona ya no es Oriol Junqueras, es Gabriel Rufián. En Junts per Catalunya, Laura Borràs reemplaza a Jordi Sánchez. Es la primera consecuencia de la sentencia del proceso. El presidente de la Generalitat asegura que no desfallecerá y que seguirán adelante con el proceso de autodeterminación. El gobierno central insiste en que no habrá indultos y los condenados cumplirán las penas de forma íntegra. Por su parte, PP y Ciudadanos piden al Ejecutivo Socialista que sea implacable con el independentismo. La venganza de un Estado que quiere criminalizar al independentismo. Así ha calificado Quintorra la sentencia del procés y avisa de que continuará con la lucha. Pero lo tornaremos a hacer. Porque un referéndum no es cap delicte. Mai no defallirem en l'exercicio del dret a l'autodeterminación. Unas palabras que ha pronunciado en el homenaje a Lluís Compáñez cuando se cumplen 79 años de su muerte. Allí, Torra ha exigido al gobierno que reconozca el crimen de Estado que, dice, se cometió con su fusilamiento. Para contrarrestar el discurso soberanista, Pedro Sánchez ha publicado un nuevo vídeo en el que pretende mostrar los motivos que hacen de España una democracia consolidada. El gobierno insiste en que no habrá indultos para los condenados y que tendrán los mismos beneficios penitenciarios que cualquier preso. No hay ningún tipo de excepción, ningún tipo de situación que no es más que la normalidad absoluta de la aplicación de las penas en cualquier lugar de nuestro territorio. Una política penitenciaria que el PP pretende cambiar. Ya nos comprometemos para que en cuanto gobernemos propongamos la recuperación de las competencias en materia de administración penitenciaria para que ya no dependa de la Generalitat, sino del gobierno de la nación. Mientras, Ciudadanos critica que el gobierno socialista esté sometido a los independentistas. Tenemos un gobierno de España acomplejado, maniatado por sus pactos con los nacionalistas, que siempre critica y ataca a los catalanes que defendemos la libertad y nunca a los totalitarios que atacan nuestras libertades. En Barcelona, las sedes de PP y Ciudadanos han amanecido con pintadas. Ya hay fecha para el juicio por desobediencia de la anterior Mesa del Parlamento. También se celebrará entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por otra parte, puntos neurálgicos de comunicaciones de la comunidad, como el aeropuerto del Prat, han empezado a recobrar la calma, aunque 45 vuelos han tenido que ser cancelados. Jesús cubría. Aquí en el aeropuerto del Prat, prácticamente total normalidad después de los acontecimientos vividos en la tarde-noche de ayer. Sí que ha habido muchos pasajeros que han decidido pernoctar en el propio aeropuerto por miedo a perder sus vuelos tras las cancelaciones que se produjeron anoche. También hemos visto una mayor presencia policial en previsión de que se pudieran volver a repetir esos acontecimientos. Pero ahora mismo la normalidad es prácticamente total en este aeropuerto del Prat. Escenas más propias de un aeropuerto esta mañana en el Prat, tras ser escenario ayer de las mayores protestas contra la sentencia del procés. Cientos de viajeros han pasado aquí la noche por retrasos, cancelaciones o para llegar a tiempo a coger un vuelo. Hemos querido venir con muchas horas de antelación y con tal de que nuestro vuelo salga. Bajamos creyendo que se podía coger algún autobús, pero aquello era una batalla tan campal. Más calma también en las vías del tren. Se ha restablecido el AVE entre Figueras y Barcelona, aunque con retrasos. Varias carreteras además sufren cortes puntuales. Pero hoy en el centro del debate las actuaciones policiales. El Departamento Catalán de Interior investigará la de los Mossos en el aeropuerto, donde resultaron heridos la mayoría de los 131 atendidos durante la jornada. Uno de ellos ha perdido un ojo por lesiones compatibles con el impacto de una pelota de goma. Para el ministro del Interior, la actuación policial fue proporcional y eficaz y ha dicho que ya se investiga quién está detrás de la protesta. Tenemos unos servicios de inteligencia y de información realmente eficaces y no dude que terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del tsunami democrático. Esta tarde las entidades soberanistas han convocado varias concentraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!